El juez Griesa convocó a una reunión de urgencia a las partes para este viernes a las 11.30 donde podría definir si habilita o no el embargo del pago de casi mil millones que realizó la Argentina a Bonistas este jueves. La medida tomada por el juez obviamente es eminentemente jurídica, es decir, no le da la seguridad a la Argentina de que los fondos depositados no sean absorbidos y dados a los fondos buitre. Pero en el escrito en el que rechaza esta medida conocida en inglés como el stay, dice que entiende que la decisión de pagar los bonos ya reestructurados es objeto de la negociación en la cual se encuentran y sobre el cual se nombró un negociador que es un abogado de Polak, en esas circunstancias se debe tratar el tema. Digo esto porque puede dar lugar a confusión este otro aspecto que es el político, que el juez está diciendo, bueno, el tema de cómo se va a pagar para evitar los embargos es un tema político que tiene que estar en la mesa de negociación. Lo dice el juez. Técnicamente implica que si no cobran los tenedores de títulos reestructurados, que son el 92,4% de nuestros acreedores, de los cuales hay que aclarar una gran parte del propio Estado Nacional, la Argentina cae en cesación de pago. Esto de decir que suena tan lindo el default es quebrar, en términos de nuestra justicia interna es quebrar. Y a alguien que quiebra, nadie le presta plata o si le prestas a tasas increíbles, nadie confía en él y genera problemas domésticos dentro de la economía.